El DF es mi distrito, MX es mi país El VG es mi crew, y mi casa se llama Virus Enterprise Es la DFMX, es la BG México El éxito con más éxito, el pasado es pretérito Mi Ejaguali es mi crew, ¡Eso es México! Usted no diga tráfico hasta no ver las gorditas de nata Lo que mata engorda, y si engordas pues te matas El que no corre vuela, pero si vuelas la caída es más alta Aunque tengas alas, terminas enterrado con palas Las balas no matan, matan quien las dispara Como el que tira mierda en las redes, y no te lo dice cara a cara Cuando compro mota, es porque la quiero yo fumar Pero viene tanto coco, que estos putos cabrones creen que la quiero yo sembrar Aquí no se dan los mameyes, en tiempos de aguacate Y si fumas pasto, asegura que no te vendan zacate De tu arte a mi arte, prefiero yo mi arte La luna es de queso, y las mujeres vienen de Marte Aquí los jodidos roban, pero son delincuentes Y los que roban mucho, los hacen presidentes Es la ley de Herodes, te chingas o te jodes A todo pa' los ricos, y los ricos más ricos, y a costa de los pobres Es la DF MX, es la BG México El DF es mi distrito, MX es mi país El BG es mi crew, y en mi casa se llama Virus Enterprise Es la DF MX, es la BG México El éxito con más éxito, el pasado es pretérito Mi Eja Wally es mi crew, ¡Esto es México! No me gustan las motos, aunque sea yo bien moto Yo no le hago el yoga, porque me es imposible la flor de loto El que tira pedos y no caga, es porque es joto Mi disco no está en el Liverpool, los encuentras en el chopo Lo que escribo bro, yo no lo borro con el codo Yo estoy ruco, no estoy morro, soy pachuco, no soy cholo Yo te educo con mi choro, yo te viejo valgo oro Me machuco, nunca lloro, te blanqueo y no soy cloro Al que madruga, dicen que Dios lo ayuda Mejor me amanezco, porque ni Dios me cura esta pinche cruda Me dijeron en boca cerrada, no entran las moscas Pero la lengua se quema brother, hasta en la sopa Si la vida es un rap, no vivas del coro El perico es blanco, yo prefiero verde el cotorro Vive tu día, como si fuera el último día del mes Como peón hago jaque mate al rey en el tablero de ajedrez Es la DF MX, es la BG México Al DF mi distrito, MX mi país Al BG es mi crew, y en mi casa se llama Virus Enterprise Es la DF MX, es la BG México El éxito con más éxito, el pasado es pretérito Mi ejacuario es mi crew, esto es México México, el año es en el 2015 VIP para García Heroes Enterprises FMX, BG ¡Gracias por ver el video!